¡Hola, pinche chuchurritas! Hoy os vengo a contar el verano más horrible de mi vida Que fue el último ¿Recordáis el calor que hizo? ¿Recordáis el calor? ¡Espantoso! ¡Horrible! Bueno, pues yo me lo pasé trabajando en un asador de pollos De 10 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a sábados En un lugar más pequeño incluso que este que veis con el mostrador aquí Y el asador justo aquí Esos pollos dando vueltas parecían estar revolcándose de placer en un parque acuático En comparación con el calor que yo estaba pasando Y ese negocio no parecía un asador de pollos sino de gorrinos Porque yo sudaba como un marrano y olía peor que todos esos pollos Llegaba a casa muerto, incapaz de pensar, de quedar con un amigo, de salir Solo quería meterme en la cama y dormir Pero no podía porque tenía que esperar la llamada del jefe Que me pagaba una mierda de sueldo Y en algún momento de la noche me llamaba para decirme ¡Correta! ¡Mañana! ¡60 pollos! Sí, porque antes de aparecer a las 10 de la mañana en el trabajo Tenía que pasar por el mercado y comprar los pollos Así que esa era mi vida el verano pasado Intentar recuperar fuerzas cada noche para aguantar a la mañana siguiente La sauna, la caldera, el horno ¿Qué significaba para mí ese asador de pollos? ¿Pero esto no iba de un restaurante mexicano? Sí, coño, sí, pero toda buena historia necesita una buena introducción No todo van a ser tres minutos de mierda encapsulada Una noche estaba yo, creo que, sorbiendo una horchata Intentando mantenerme despierto hasta que llamase el jefe para encargarme los pollos Cuando sonó el teléfono ¿Sí? ¿Popocatepé? ¿Qué? ¿Popocatepé? ¿Que si está Pepe? ¡No! ¡Restaurante Popocatepé! No, esto no es un restaurante, se ha equivocado ¿Pero entonces 10 minutos más tarde? Hola Hola, quería reservar una mesa, por favor ¿Dónde está llamando? Al restaurante mexicano No, pues lo siento, se ha equivocado ¿Y media hora más tarde? ¿Sí? ¿Hasta qué hora estáis abiertos hoy? ¿No estará llamando usted a un restaurante mexicano? ¿Sí, no? No, pues no, esto no es un restaurante, es una casa particular Así que, por favor, no vuelva a llamar aquí, gracias Y un poquito después Dígame Buenas noches, quería hacer un encargo para llevar... ¿Hola? Mire, señora, esto es una casa, es mi casa, no es ningún restaurante Por favor, no vuelva usted a llamar aquí ¡No llame aquí! Cuatro llamadas Cuatro llamadas equivocadas Enturbiando mi ratito de paz Rompiendo mi ansiado descanso Pero es que a la noche siguiente Fueron doce ¡Doce llamadas al restaurante mexicano! Antes de que finalmente llamase al jefe Y pudiese desconectar el maldito teléfono Así que a la tercera noche Ya estaba yo Se dice Popocatépel No Popocatépeni Pocopaquete Ni tócate un pie Y el número del restaurante No es el que está marcando Esta es mi casa Dejen de molestar Ya de una vez ¡Coño! Ahora sudaba tanto por las noches Como por las mañanas Llamé a la telefónica Y no sabían por qué se producía El cruce de líneas No podían hacer nada No podían ayudarme Yo estaba convencido de que iba a morir ahí mismo De un ataque cardíaco Con el teléfono pegado a la oreja Cuando de pronto Pasó No sé cómo Pero Pasó Buenas noches ¿Qué especial tienen hoy? Pollo Y pollas ¿Cómo viene el pollo? Al Vaticano Sin papa ¿Y las pollas? Con papa nueva Y vienen preparadas en enchilada Encabronada Y bien mamada ¿Cómo es bien mamada? Pues como tu hermana Me la va a mamar a mí Y viene en tamaño descomunal Ahora si prefieres algo más Económico y moderado Te puedes poner tú mismo Un poquito de queso Encima de tu propia pollita La enrollas en un taquito La metes en el horno Y te pegas luego un buen bocado Si te llegas ¡Gilipollas! Esto es una receta Del restaurante Que no te pone B ¿Eh? ¡Hala! ¡Vuelve usted mañana! Mira Me quedé Me quedé Como si me hubiese dado un baño En el Caribe Y a partir de ahí Ya todo fue cuesta abajo Caída en picado A velocidad de montaña rosa Restaurante mexicano Popocatépetl Aquí estamos para servirle ¿Qué podemos hacer por usted hoy? Soy Alfredo Llamo por la reserva Alfredito Alfredito Hombre Pues dime ¿Qué reserva es esa güey? La mesa 6 Como todos los viernes Por supuesto La mesa 6 Y los viernes Claro, claro Pues No va a poder ser No va a poder ser Vas a tener que escoger Un número más chingo ¿Y eso? Pues porque Porque La vamos a pintar La vamos a pintar de verde Así con el escudo De las chivas En el medio Chida va a quedar ¿Utra alternativa Que te podemos ofrecer Alfredito? Ya sabes que me gusta Mirar a la calle Pero por supuesto Hombre Sin la vista de la calle No te vas a quedar Mira Te vamos a acomodar Directamente En la puta calle Alfredito Justito al lado Del contenedor De la basura Y ahí te vamos Sacando los platillos Pero mira No olvides traerte Tu propia silla Porque desde que Nos arrebañasteis El oro Aquí no nos prestamos Ni un lápiz Huevón Cagón Alfredito Cómeme todo el pito Oye ¿Tú qué te has pensado? No tengo trono Ni reino Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo El rey Pancho Por favor Baja el pinche hilo musical Que estoy intentando Atender a los clientes A ver señorita Estoy intentando Encargar algo de comida Que hombre Intente Intente No se enoje Que el que no intenta No coge No tienen vergüenza Pensé que su negocio Tenía reputación Ah no Pues de eso ya no nos queda Fíjese usted Que es que Lo quitamos del menú Eso de la vergüenza Porque nadie lo pedía Y tampoco lo echan en falta Ahora Le puedo recomendar Unos pototos Para esta noche Que están Tienen mucha reputación Y son muy apropiados Para un hombre tan Reputado Como usted Y si los puede usted Pero bueno Llevar con toda la acción Y sacar a la calle Y arrastrarlos Como una furcia Será posible Comidasta Que eres un comidasta Pero esto que es Buenas noches Quería reservar una mesa Para dos A las once Uy Escena romántica Para eso siempre hay mesa Esa es nuestra especialidad Pida pida Me gustaría comenzar la noche Con dos margaritas bien fríos Pero sin pedirlos Es una sorpresa ¿Se puede? Pues claro Pues claro que se puede Hombre A mí también me gustaría Empezar la noche Así como con Paulina Rubio y con Saquina Sin pedirlo ¿Verdad? Pero como no va a poder ser Pues mira Me voy a tener que conformar Contigo Y con la chingona De la buenona De la amiga esa Que te vas a traer ¿Verdad? Y a las dos También las quiero bien fresquitas O sea que vengan ustedes Ligeritas de ropa Y sin mucho trapo encima ¿Verdad? ¿Qué? Mira para que vayas Haciendo boca Ya te voy yo a informar Del menuzote de lujo Que te voy a preparar Pues vamos a empezar ahí Sacándole brillo Y punta Al chile Hasta que os salgan Los choclos Por las orejas Y luego pues yo me voy a meter Un guajolote Entre pecho y espalda Para en vigorizar El chibote Y ahí me las voy a sodomizar A las dos juntitas ¿Verdad? Uy pero qué guapo Bien chingada de polla Uy qué asco Y luego ya vamos a ir metiendo El gurrito en la fajita Oye Oye Ay Pues otra que se me jartó Y se dio el atracón Antes de llegar A los postres Las mejores noches De mi vida Me reí todo lo que quise Y más Pero claro Terminó pasando Lo que tenía que pasar Reservante Popocatépe Lo vuelta del día Mesa para doce Y solo pagan cuatro Reservante mexicano Esperen un momento Que es que tengo aquí Las luces del camión Que me trae la tequila A mí no me pongas voces Que sé quién eres ¿Dónde estás? Jefe Jefe ¿Sabes Laura qué es? ¿Por qué no has tenido los pollos? Jefe En inquisidor ¿Inquisique? Inquisidor ¿Qué inquisidor? Que no solo matas a los pollos Sino que los empalas Y los quemas en la hoguera Que sepas Que te he denunciado A la sociedad protectora De animales abícolas Eres tonto Quedas despedido Pringao No, el pringao Lo eres tú Que no te quitas Toda esa grasa De pollo de encima Aunque duermas Encima de estropajos Quedas despedido Que sepas que yo Ahora soy el encargado De llevar un restaurante mexicano Así que te puedes meter En el asador de pollos Por donde te quepa Adiós Explotador Pocapicha Y así fue Como perdí mi trabajo Así que a final de verano Me encontré de nuevo Sin trabajo Y teniendo que buscar uno Y pensé Y pensé Y pensé ¿De qué tengo yo experiencia? ¿Qué puedo hacer? Hasta que di con la respuesta El restaurante mexicano Por supuesto Si yo ya era como de la casa Y busqué por toda la ciudad El restaurante Popocatípel Hasta aquí al final Di con él Estaba cerrado Y allí en la puerta Había un cartel Que decía ¿Qué cosa más rara? Si por el nombre de llamadas Que yo recibía Parecía que el negocio Iba muy bien Nunca entendí Que pudo pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!